Hola y bienvenides a este nuevo Fast Tutorial para la plataforma de MUVANG Y el día de hoy trabajamos con algo llamado COMBO Que sabíamos que era un constructo de movimientos que servían para rematar alguna salida de improvisación Donde de alguna manera teníamos que construir diferentes códigos de movimientos Que al momento de sumarlos y ponerlos en una estructura musical Sabíamos que sí o sí podían generar asombro en el espectador Te enseñé un combo de WAVES Que consistía en 3, digo 4 ejercicios Que tenían que ver con seguimiento de WAVES Con shock y resonancia de WAVES Un LIQUID Y luego otro LIQUID Tenía que ver con estos 4 hitos Donde muy importante era también ciertos detalles Como manejar muy bien Cómo ibas a colocar tus pies en el piso Y cómo se iban a ocupar estas huellas Para que no fueran siempre solo pisar Y cómo ibas a ocupar la cadera y las disuasaciones de tu cuerpo Para poder enriquecer cada una de estas coordinaciones Primero era llamar la atención del espectador Trayendo la atención ¿Sí? Luego hacer el siguiente gesto para enriquecer el huevo Eso iba a ayudar a que el ojo del espectador Pudiese enriquecer y rellenar los segmentos Y aumentar segmentos Ocupamos este stomp Para que genere otro De salida ¿Sí? Repasamos los segmentos Rodilla Cuatita Pecho Hombros Codos Muñecas De dos ¿Cierto? Y luego hicimos un LIQUID Que fue poniendo este FREQUENCY Donde le cambiamos un brazo Luego le agregamos esto Y luego pies Y al sumar los 3 te daba un efecto de licuado 3, 2, 1 Y luego hicimos Un desavite ¿Sí? Como un vuelta a la calma ¿Sí? Vuelta a la calma Y una pose Que podía ser cualquiera ¿Sí? Bien Construcción coreográfica o musical Es lo siguiente 5 6 7 8 Y 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Muy bien Y eso lo vamos a probar Con música 5 6 Repito Prueba Prueba Con impro Y combo 3 2 1 Y 2 1 2 3 2 2 5 6 6 6 7 7 7 8 7 9 9 10 9 10 11 11 11 12 Muy bien, muy bien, espero te haya gustado esta clase, bastante escrita, básica, pero no por eso sencilla, sino que requiere de mucha práctica y de despertar cada una de las zonas de tu cuerpo para que cada una de ellas también pueda tener un poquito de protagonismo en tu improvisación. Nos vemos en la próxima clase, Dios te bendiga y puedes seguirme en Instagram para conversar más al respecto, kevin.outi.dansu, o y también escuchar el podcast en Spotify que se llama Segunda Paralela, comedia y danza, por dos bailarines. Eso, nos vemos. ¡Chaito! ¡Gracias!